Pues creo que hoy hemos vivido un capítulo más en la persecución cruel, terrible, que está sufriendo el presidente del gobierno y su familia. Es una persecución que se inició hace diez años, cuando Pedro Sánchez consigue el liderazgo del Partido Socialista y que desde luego se ha acusado más en los últimos seis años en los que es presidente del gobierno. Es una persecución que no tiene ningún límite y que no solo atacan al presidente del gobierno por serlo, sino que atacan de la manera más sucia posible a las personas más cercanas, a su familia. Y creo que esta es la idea fundamental que subyace en esta cuestión que hoy nos está ocupando. Es una persecución indudable, injustificada, inhumana, cruel contra el presidente del gobierno y contra su familia. Creo que Begoña Gómez está sufriendo una persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias, donde todos los informes y todas las declaraciones acreditan que no hay nada. Y por eso la verdad ganará y la justicia prevalecerá y la causa se archivará. Y cuando llegue ese momento, ¿quién reparará el buen nombre de Begoña Gómez, de una persona honesta? ¿Lo va a reparar el señor Feijó, el PP, sus marcas blancas, que son organizaciones ultraderechistas que están presionadas en las causas? ¿Quién va a reparar el buen nombre de Begoña Gómez cuando ese momento llegue? Pues es una pregunta que dejo en el aire. Me parece que Begoña Gómez hoy no sabe ni siquiera qué se la está imputando, sobre qué tendría que declarar, sobre su vida entera, sobre los últimos seis años, los últimos diez años, sobre cuál de las mentiras que invaden ese procedimiento. En fin, creo que la respuesta es bastante clara. Y por último, en la última de las cuestiones que me planteaba, también le digo que esto es una persecución política contra el presidente del gobierno por serlo, por ser de un gobierno progresista que hace avanzar a nuestro país y que hace avanzar en los derechos de los ciudadanos. Y por tanto, pues que pidan esa declaración deja muy a las claras cuál es su objetivo, que es el presidente del gobierno, desde el punto de vista procesal esa petición es absurda, es ridícula, como tantas cosas que estamos viendo, pero yo creo que lo que sí pone claramente sobre la mesa es que se trata de una persecución contra el presidente y contra sus personas más cercanas.